No se aburran, porque vamos a seguir hablando de alimentación, pero antes de eso, recordando que hemos estado hablando de la riqueza lingüística de nuestro país, vamos a ver un corto de 68 voces, 68 razones, ¿sale? Ok, maestra. Ahora vamos a hablar de Oscora, Nayeri, algo así. Entonces, bueno, ya ven la pantalla, ¿verdad? Sí, maestra. Es la creación del mundo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué tal? ¿Les gustó? ¿Cómo de qué creen que se trató? Yo casi no entendí, maestra. ¿No? No. Bueno, vamos a leerlo, ¿sale? Tal vez si lo leemos ya comprendemos más de qué se trata. Ok. Entonces, a ver, permítanme. ¿Alguien quiere ayudarme a leer? Yo, maestra. Yo, maestra. Adelante. ¿De dónde empiezo, maestra? Desde aquí, desde el título, La creación del mundo. Ok. La creación del mundo, basado en un cuento de tradición popular, Cora. Lengua. Lengua, Nayeri, Cora, Jalisco, Nayarit, Durango. Sípnosis. Relato sobre la creación del mundo gracias al baile de los dioses de Algodón, células de su cuerpo y cabello de nuestra madre diosa. La creación celebrada en la fecha con el baile del mitote. Curro animado permaneciente a la serie 68 voces y 68 corazones. Versión español. El título, La creación del mundo. Cuenta que un día nuestra madre diosa cambió a los dioses para que cuidaran el agua y regaran la tierra. Los hizo de algodón y los dejó en una laguna, pero ellos se cansaron de estar ahí. Entonces, nuestra madre diosa se los llevó al cenití, sin embargo, cansados de estar colgados y con la ayuda de Taka o el hermano astro, usaron sus flechas, extrañaron células de su cuerpo y formaron la tierra. Con un mechón y con nuestra madre diosa comenzaron a tener un... Un mechón y con nuestra madre diosa. Maestra, ¿qué es ahí? Que no lo entendí. Un zikiri u ojo de dios. Un zikiri u ojo de dios. Entonces, la madre diosa puso encima la tierra y ordenó a los dioses que la pisaran y expandieron mientras bailaban el mitote. Entonces, así se creó el mundo, así lo cuentan los coras. Muy bien. Entonces, los coras son un grupo indígena de Nayarit. Nayarit es un estado que se encuentra al noroeste de nuestro país. Entonces, bueno, lo vamos a volver a ver para que quede un poquito más claro. Y, bueno, pues nos habla de una celebración a la que se le llama el vele del mitote y se refiere a cómo ellos creen, ellos consideran que se creó el mundo. Gracias. damos a la cara de la gente más tarde y en el día de la tarde de los que nos han convertido en un poco más de una vez, como el residente es el tratamiento de los que nos han convertido en el mundo de los que nos han convertido en el mundo. y 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 entonces bueno pues tenemos mucha riqueza en cuanto a culturas a la el idioma que es perder la cultura y también a la cuestión gastronómica gastronómica que se refiere a la comida que hay en distintos lugares de nuestro país entonces ahora tenemos un concurso de gastronomía y los invitamos a participar recuerden que la fecha límite para recibir sus videos es el 25 y y y algo sobre el vídeo o sobre de la riqueza de nuestro país mande nuestra hasta aquí la riqueza de nuestro país y yo no maestra no muy bien y y y y y y y y bueno hablando de la riqueza gastronómica hay algo muy importante y 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 este es el plato del buen comer y y la sesión pasada la vimos vimos por ejemplo qué pasa con esto si consumo todo esto esté comiendo bien no eso es mandeme este estaré comiendo bien y todo eso eso es comida chatarra es comida chatarra sí y qué tiene de malo si la consumo al principio no te puede pasar nada pero si comes de más mmm te puede te puedes hacer gordita luego eso por eso causa enfermedades como qué enfermedades ah qué enfermedades podría suceder qué se les ocurre a el cáncer cáncer pues no estoy tan segura pero podría promover que haya desarrollo de cáncer tal vez sí porque las células pues dejan de funcionar correctamente podría ser incluso bueno hay algunos productos que pueden ser cancerígenos las papas si se consumen en exceso podrían ser producen una sustancia que se llama acrilamida y que se considera que podría ser tóxico en general la mayoría de estos productos son altamente procesados contienen sustancias que a veces nuestro cuerpo no puede digerir y como dices bueno podríamos subir de peso y después también podríamos tener obesidad y ya más adelante pues entonces pueden aparecer maestra enfermedades como la diabetes mande también la obesidad puede causar así problemas así que te den infartos exacto de hecho ahora con la pandemia estamos viendo que hay muchas personas personas que tienen covid y que debido a que tienen sobrepeso obesidad hipertensión diabetes se complica la enfermedad y que en muchas ocasiones bueno pues se han presentado muertes debido a la combinación de todas estas enfermedades entonces no es lo más adecuado pero bueno a lo que nos referimos es que una alimentación debe ser sana y balanceada a veces tenemos hambre y decimos ay ya tengo mucha hambre mucha hambre entonces voy a la tienda y me compro unos pastelitos unas galletitas un refresco y ya con eso pues quedamos como que ya llenitas satisfechas pero pues en realidad no estamos nutridas solo tenemos la pancita llena pero no estamos obteniendo nutrientes entonces bueno pues consumir solo comida chatarra o comida que tenga muchas harinas o muchos azucares bueno pues no es lo más adecuado sale entonces bueno pues vamos a ver este video espero que no tengamos problemas que si funcionen maestra luego dice mi profesor de educación física que si podemos comer cosas así como hamburguesa o pizza pero si no lo vamos a comer tenemos que hacer ejercicios ejercicios exactamente muy muy importante y no nos quedemos gorditos exactamente es necesario que si vamos a comer algo como que tenga que contengan muchas harinas pues lo más adecuado es hacer ejercicio para gastarnos toda esa energía entonces a ver vamos a ver este video si lo ven si maestra el 39% de la población padecía la de sobrepesos el cual el 13% de la misma era obesa México tiene el primer lugar en obesidad infantil y el segundo en adultos obesos donde el estado de la cruz tiene el primer lugar por adultos obesos y segundo lugar en obesidad infantil al año mueren 2.4 millones de personas por enfermedades desalzadas de obesidad es un gran problema de salubridad en México y debemos solucionarlo pero a que se debe hacer causas una de las razones más frecuentes del sobrepeso es el mal hábito de la alimentación arroz frijoles tortillas tortillas la tortilla bueno para mi la tortilla no tiene que faltar la tortilla sopa arroz frijoles tortillas avena porque yo tomo avena todas las medianas y las noches se me amamos de antojitos en la noche se me amamos de antojitos se me amamos de antojitos pues era pura grasa pura carne roja pero yo soy de las chuapas de necesito que siempre comer mucha carne roja pero con grasa exceso de grasa exceso de aceite este de desayuno simplemente me daban lo que sobraba de la comida del día anterior y de cena pues eran los antojitos o era la pizza o las empanadas lo que sea fátima fátima no desayuna bien la carne asada y todo eso y el ejercicio a la par junto con la dieta el plato de buen comer balancea frutas, verduras, cereales, leguminosas y alimentos de origen animal equivalente a 2500 kilocalorías mientras que el plato del buen mexicano es alto en grasas, carbohidratos y azúcares eso equivale a 5000 kilocalorías al día eso es el doble los mexicanos somos especialistas en fiestas asistimos a ellas porque sabemos que habrá mucha comida y bebidas otra causa es comer desordenadamente una comida al día sin medir cantidades hace que el estómago se vuelva insaciable es común que la gente busque los alimentos inmediatos por falta de tiempo, economía o flojera de cocinar bueno, desayuno cereal porque muchas veces no me da tiempo de prepararme algo y venir a la escuela normalmente como porquerías en la calle garnachas, empanadas, tacos y por lo mismo, por no dar más tiempo y cena muchas veces está mal cuando llegamos a la mesita, lo primero y lo último que vemos es comida chatarrara y si comparamos el precio de dos litros de leche y un refresco el refresco es más económico el segundo factor del sobrepeso es la falta de ejercicio la gente al estar ocupada trabajando o estudiando se ve endresada a llevar una vida sedentaria Fátima va al trabajo en el auto trabaja en la oficina toda la mañana llega a su casa come desordenadamente trabaja un auto más se entretiene sentada hasta que se duerme se recomienda a los niños hacer ejercicio mínimo una hora a la tiempo y los adultos mínimo dos horas a la semana bueno, lo más recomendable es que siempre sea aeróbica puede ser desde una camioneta activa es una camioneta cuando vayas caiendo mucho más rápido de lo normal durante por lo menos media hora esa actividad la puedes llevar a cabo una vez al día va a durar por lo menos cinco días a la semana y bueno, obviamente si puedes trotar sobre todo porque si te lo permite tu organismo y puedes hacer trote es mejor si haces media hora al día puedes hacer hasta una hora que mejora o sea, entre más tiempo lo hagas es mucho mejor pero bueno, es lo recomendable incluso no se puede hacer incluso andar también en bicicleta este... la camioneta, el trote y ahí... ese lo puede hacer en cualquier lado en un lugar específico para hacerlo también existen razones emocionales generalmente es, este... las situaciones entre el ganador pero... a veces también cuando estás deprimido pues lo dulce estás poniendo en exceso o estar... este... a uno de los niños que más o menos cuando sea la edad tenga... ya sea programar sus periodos obligatorios de alimentación ¿no? a veces, este... cuando hay un rango de depresión muy fuerte se lo altera empiezan a poner en exceso las cosas dulces cuando desasciadas igual no les importa no les importa ser mucho o sea, las... las asocientes también comen 20 minutos es otra vez la necesidad de estar comiendo o tener algo la boca no propiamente alimentación pero sí en un caramelo lo están tomando algo casi la mitad de los alimentos son de alimentos un poco recomendables tan solo por el hecho de ser mexicano estamos genéticamente predispuestos a ser obesos ¿por qué razón? porque los genes de la población española cuando vinieron hacia América se cruzaron con los nuestros al ser nosotros nativos y ellos de otra raza eso crea una predisposición genética para ese tipo de enfermedades también hay otro tipo de enfermedades que están asociadas a la obesidad por ejemplo las personas que padecen de problemas hormonales por ejemplo esas personas sus mecanismos de digestión de los nutrientes macronutrientes se desconocen los lípidos los carbohidratos y las proteínas esos mecanismos se encuentran pues no dañados pero sí se encuentran modificados no funcionan como los de la mayoría de las personas hay un factor que también es importante cuando la mamá por ejemplo se encuentra embarazada y es una mamá que se encuentra por arriba del peso esperado para sus semanas de gestación puede que el niño a la hora de nacerse o la niña a la hora de nacer sea un niño macrosómico que es esto un niño por arriba de su peso de su peso ideal para el momento de nacer entonces al ser un niño macrosómico también tiene bastante bastante este relación una mala postura una mala postura una mala postura desgasta desgaste de cartílagos hernias hasta una deformación de los también hay consecuencias psicológicas probablemente una persona que padezca de sobrepeso u obesidad se sienta rechazada por su físico sufra depresión ansiedad e inseguridad en adultos se podría presentar complicaciones para conseguir trabajo el 25% de las incapacidades laborales son padecimientos relacionados con la obesidad en conclusión la poca cultura del deporte el 40.4% de la población mexicana hace ejercicio menos de 4 horas a la semana y el 50% pasa más de 2 horas en televisión 1 de cada 3 adolescentes mexicanos entre 12 y 19 años tienen sobrepeso u obesidad debido al consumo desmedido de alimentos altos sin grasa y azúcar y bebidas de alto contenido calórico el sobrepeso lleva a la obesidad la cual nos trae problemas psicológicos quizás indiferentes pero los problemas físicos como mala circulación de sangre nos pueden llevar a la muerte la obesidad tiene solución y todo detiene de precisión de la enfermedad 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 listo entonces alguien me quiere compartir que vimos en este video yo maestra sí adelante de que en el Ahí dice en el video que muchas personas comen así comida chatarra y esa comida luego no hacen ejercicios o así. Exactamente, consumen demasiada comida chatarra. Bueno, hay personas que consumen demasiada comida chatarra y no hacen ejercicio ni actividad. Y en el primer lugar quedan los adultos, porque son los que están más, así más gorditos. Y en el segundo lugar queda donde están los adultos, por la obesidad. Exacto. ¿Sofi, quieres comentar algo? Sí. Solo el 4% de la población hace ejercicio 2 horas diarias o 4. Y el otro 50% se la pasa en la tele o acostado. Y a veces te pueden rechazar porque tienes obesidad o según eres gordo. Y esos problemas y en el trabajo igual, tienes que hacer ejercicio, muchas personas, porque si no pueden tener muchos, serios problemas, y los niños dejar de comer muchos dulces. Exactamente. Y eso es lo que les causa la obesidad. Digamos, tenemos un problema en el país porque no tenemos la cultura de hacer deporte y muy pocas personas hacen deporte. La otra es que en muchas ocasiones las personas pueden llegar a sentirse mal porque, digamos, los discriminan o los llegan a ignorar o incluso en ocasiones lo hacen, pues sí, reciben, digamos, groserías de la demás gente. Lo cual, bueno, pues también es incorrecto porque todos debemos de respetar a todas las personas sin importar cómo sean. Tal vez las personas obesas o con sobrepeso tengan alguna enfermedad, algún padecimiento y todos debemos de respetarlos. Entonces, por una parte tenemos el problema de que las personas tienen sobrepeso u obesidad y por otra parte, pues que las personas no los respetan. Y eso se convierte en un problema mucho más grave. Maestra. ¿Sí? Luego, por eso ahorita que estamos en cuarentena y no tenemos las clases así presenciales, por eso luego nos mandan eso de aprendo en casa, donde luego hacemos ejercicio o así. Exactamente, porque es para que ustedes estén activos, que tengan alguna actividad física, aunque sea en casa. Por ejemplo, también mencionaban que se pasan mucho tiempo en la computadora, pero en la actualidad muchos niños se pasan la, pues sí, gran parte del día jugando con el celular, ya sea en juegos en línea o, pues digamos, en redes sociales. Aunque los niños no deberían estar en las redes sociales, pero muchos se la pasan, pues digamos, chateando, jugando. Entonces, la actividad física disminuye. Bueno, vamos a ver. Ya me dijeron entonces que no era lo más correcto estar consumiendo la comida que les presenté al inicio. Entonces, bueno, ¿cómo sé si yo tengo sobrepeso o tengo obesidad? Bueno, esto lo tomé de un curso que el IMSS tiene y que cada persona o todas las personas que gusten pueden tomarlo. Entonces, si alguien, principalmente de sus papás, pueden tomar un curso como estos, realmente visiten la página del IMSS, revisen la información, infórmense, porque así es muy probable que tratemos de que nuestra familia esté mejor. Entonces, bueno, pues vamos a ver de qué se trata. ¿Mande? Nada, maestra. Bueno, entonces, aquí vamos a hablar del índice de masa corporal. Es un numerito que nos va a permitir saber si nosotros estamos dentro de lo permitido o si ya tenemos sobrepeso, obesidad o una obesidad más grave que se llama obesidad mórbida. Entonces, este índice se obtiene cuando ustedes miden su peso entre su talla al cuadrado o lo que miden al cuadrado. ¿Alguien quiere saber, quiere que lo obtengamos? ¿Alguien sabe su talla o su peso? ¿Mande? ¿Alguien sabe su talla? Sí, bueno. Bueno, yo peso como 30 kilos. Vamos a ver, ¿quién está? ¿Cuál es? Ah, sí, eso sí, no sé. A ver, déjame ver. Por ejemplo, en mi caso, yo peso 58 kilos. Y mido 1 metro con 53 centímetros. Entonces, multiplico 1.53, 1.53, me da 2.34. Entonces, 58 entre 2.34 me da 24.3. Entonces, ahí digamos que estoy dentro del normal, pero en el límite. Entonces, si no bajo de peso, podría empezar a tener sobrepeso u obesidad. ¿Ya tienes por ahí tu dato, Sofí, de cuánto mides? ¿Alguien más lo quiere hacer? ¿Alguien más lo quiere hacer? ¿Alguien más lo quiere hacer? ¿Alguien más? ¿Alguien más lo quiere hacer? Bueno, ya lo quiere hacer. Ya, mido 148. Gracias por ver el video. 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 ¿Hace cuánto? ¿Hace una semana? Bueno, es que... ¿Hace una semana? ¿Hace una semana? Pues, es momento de... realmente... pues, ya nos aprieta un poco... o ya se nos ven... o ya se nos ven los gorditos... o las longitas... 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 Entonces, ¿quién nos aporta más kilocalorías? ¿Dónde? ¿Quién aporta más kilocalorías? ¿Arbitratos, lípidos o proteínas? ¿De esa tablita que está ahí? Sí. ¿Lípido? Exactamente, los lípidos nos aportan más. Entonces, bueno, la vez pasada ya hablábamos que los lípidos son las grasas, todos los aceites, lo que sabemos es que cuando consumimos muchos carbohidratos, esos carbohidratos, esas harinas, esas, digamos, dulces, tortillas, panes. ¿Por eso luego me quiero parar? ¿Mandé? Luego, por eso mi tía, este, cuando dice que tenemos que comer saludable, y nos hace así frijoles, y luego hace un arrocito, y pues ya nos comemos los frijoles con arroz. Exactamente, pero entonces debemos de consumir adecuadamente, porque si consumimos muchos cereales, por ejemplo, mucho arroz, bueno, pues también podemos subir bastante de peso. Entonces, recordemos que los cereales, si consumimos demasiados, no hacemos ejercicio, se convierten en lípidos o en grasa. Entonces, pues por eso ya de repente, pues estamos muy gorditos y ya nos aparecen las lonjas y las llantitas, o el abultamiento del vientre. Y esto tiene que ver con las kilocalorías. Pero bueno, ¿qué es una kilocaloría? La kilocaloría es, digamos, toda la energía que nos puede proporcionar algún alimento. Todos los alimentos nos van a proporcionar cierta cantidad de kilocalorías, pero algunos nos aportan pocos y algunos nos aportan mucho. Se considera que para las mujeres debemos de consumir entre 1,500 y 2,000 kilocalorías, y los hombres, entre 2,000 y 2,500. Mientras, bueno, también todo esto tiene que ver con las condiciones o las circunstancias de vida. Y también, ¿qué tanto ejercicio hacen o qué tanta actividad física realizan? Porque pues no es lo mismo, por ejemplo, una persona que trabaja en una fábrica y está constantemente moviéndose, a una persona que trabaja y que se la pasa sentada ocho horas porque su trabajo así lo demanda. O, por ejemplo, no es lo mismo un albañil que, pues, un oficinista. Entonces, realizan diferente tipo de actividad física. Entonces, bueno, pues esto lo estamos viendo con adultos. ¿Qué pasa con los niños? Bueno, pues, de acuerdo a los niños deben de tener cierto consumo de kilocalorías. Por ejemplo, alguien que tiene entre 9 y 13 años debe de consumir solo entre 1,400 y 1,600 kilocalorías diarias. Esto quiere decir que si consumen más de esas 1,600, pues lo más probable es que si no hacen ejercicio al menos una hora diarias, bueno, pues se van a ir acumulando esas calorías, se van a transformar en grasas, se va a acumular en su cuerpo. Y, bueno, pues, por eso pueden empezar a subir de peso y, digamos, que les aparezcan los gorditos o las lonjitas. Entonces, a nuestra edad debemos de consumir cierta cantidad de kilocalorías. Y, bueno, ¿cómo voy a hacer para que sepa cuántas kilocalorías contiene cada alimento? Bueno, hay algunas tablas, algunos cuadros en internet que nos dicen más o menos cuántas calorías tiene cada alimento. Pensé que lo tenía aquí, pero creo que no es un momento de incluirla. Bueno, pues, si ustedes observan, si ustedes van a su despensa y toman, por ejemplo, la pasta, atrás viene un cuadrito de información nutrimental. ¿Pueden ir a su cocina y traer algún alimento? Y para que me digan cuál es la información nutrimental. ¿Mande maestra? ¿Pueden ir a su cocina y me traen un alimento? Algunas ya sean, o, bueno, algún, lo que sea que se puedan consumir, ya sean unas papas, unas galletas, el aceite, lo que sea. Si tienen una lata de agua, una lata de refresco, una botella. Y lo tienen por ahí, a ver, muéstrenmelo. Maestra, yo tengo una botella de mayonesa con su etiqueta. A ver, muéstramela. Ahora, volteala, a ver, ¿cuál atrás dice la información nutrimental? Ahí es la tablita, mira. Ahí, ¿verdad? No, acá. La caja, acá está. No, porque las sabaneras no tienen mucho de todo. Bueno, en realidad todas tienen, aunque sean alimentos, digamos, light o bajos en, en grasa o en lo que sea. Es que estas son las integrales. No importa, pero dice. Sí, ahí dice. A ver, grasas trans, 55 gramos, 17, por 100 gramos, por porción 17 miligramos. Colesterol, nada. Este, grasas polinsaturadas, 1,7 gramos, 0,5 gramos. Grasas, grasas totales, 8,5 y 2,6. Azúcares, 1,8, 0,5. Azúcares añadidos, 1,8 y bueno. Ahora, dice, al inicio debe de decir cuántas kilocalorías contiene. ¿Cuántas kilocalorías contiene? Kilocalorías. 393 kilocalorías. ¿Por cuánto? ¿Pero cuánto? ¿Cómo? ¿Por cuánto? Sí, ahí dice, si tú consumes, por ejemplo, 500 gramos. 393 kilocalorías y por porción, 118 calorías. Entonces, si tú consumes una galleta, te está aportando 118 kilocalorías. Ah. Entonces, por ejemplo, si tú te consumes 10 galletas, ya estás consumiendo 1,180 kilocalorías, lo cual es casi ya todas las calorías que necesitas diariamente. Entonces, ahí estarías consumiendo. Y no van a, no te van a aportar proteínas. Entonces, sí debemos de ver cuántas calorías consumimos, pero además la calidad de los alimentos. Por ejemplo, intenten hacer un, ya sea, por ejemplo, una galleta con atún. Investiguen cuántas calorías tiene el atún, tiene la mayonesa. O, por ejemplo, si ustedes quieren comer unas papas, investiguen cuántas kilocalorías tienen y me lo dicen. Ok. Ok. Por allá, Diana, ¿viste cuántas kilocalorías te proporciona la mayonesa? Déjame buscar, maestra. Espéreme. Sí. Sí. Espéreme. 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 Gracias. 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 La maillonesa una cucharada tiene 57 calorías. 57 calorías. Ahora, investiga cuántas calorías podría tener un sándwich. ¿Un sándwich? Sí. La lata de atún dice que contiene 93 kilocalorías por envase. ¿93? ¿Sí? Sería 200 a 420 calorías de un sándwich. Entonces imagínense, bueno, 200, si ustedes se toman, hagamos el desayuno que va a consistir, por un lado Diana va a tener un sándwich, un vaso de leche y una manzana. Y del otro lado Sophie va a tener su galleta de atún, su leche y un yogurt. A ver, investiguen más o menos cuántas kilocalorías van a tener cada una. No sé si por aquí Viri ande, y que quiera hacer también un menú. Sí, aquí estoy. ¿Quieres hacer un menú? Maestro, perdón, es que no había escuchado. ¿Cómo? Es que no había escuchado, ¿qué dijo? Que hagas un desayuno y consideres o hagas el cálculo de cuántas kilocalorías consumas en el desayuno. Ah, maestra, también lo podemos, podemos, por ejemplo, si quiero poner una fruta como manzana en mi desayuno, lo puedo, puedo buscar en internet cuántas calorías tiene la manzana. Sí, puedes hacerlo. Y así ir sumando las calorías de cada alimento y sacar mi conclusión. Exactamente. Por ejemplo, aquí les estoy mostrando esta tabla de kilocalorías y nos indica cuántas kilocalorías contienen, por ejemplo, las albóndigas. Una ración de 100 gramos contiene 202 kilocalorías. El arroz frito, arroz integral, la barbacoa, un burrito, digamos, enchiladas, ensalada, y así sucesivamente. Entonces, ustedes hagan su alimento, bueno, ya sea su desayuno o lo que se les ocurra, y me dicen cuántas kilocalorías consumen. Mande. Yo cuando desayuno consumo 120 calorías, porque el cereal con leche eso es lo que contiene. Y la leche, debes de hacer la suma de la leche, el cereal, si le pones alguna fruta. Todo eso. Por ejemplo, aquí está, a ver, cuántas kilocalorías tiene, aquí está, marcas. Maestra, ¿de dónde consista esta información que está presentando? Es una página de internet que se llama Tabla de Calorías, y las voy a poner aquí en mensajero. Sí, por favor. Y, bueno, hay días en internet. Y, bueno, hay días en internet. Y, bueno, pues, la idea es que a medida que nosotros realicemos o consumamos alimentos y que tengamos estas calorías, pues, realicemos actividad física. Por ejemplo, ¿cuánto tiempo queremos hacer actividad física? Pongámosle 30 minutos. ¿Eres niño o niña? Bueno, aquí tenemos niñas. ¿Y cuántos años tienes? Bueno, le vamos a poner 10. ¿Cuánto pesan? Digamos, vamos a poner 40 kilos. Vamos a consumir las calorías quemadas. En 30 minutos, si realizan una caminata, queman aproximadamente 112 kilocalorías. Por ejemplo, si nadan, pueden quemar las mismas calorías, pero en menos tiempo. ¿Qué pasó? Ya lo sumé y lo remandé. ¿Sumé? Sí. Ya lo sumé y 120 calorías tiene el cereal y 586 calorías tiene la leche. Entonces, ¿cuánto es en total? En total sería 616. 616 kilocalorías solo para el desayuno y te falta incluir la comida y la cena. Entonces, bueno, pues, si hacemos la tarea, se puede dar que planeen su desayuno, comida y cena, que obtengan cuántas kilocalorías consumen. Y vamos a ver si están por debajo de las kilocalorías que necesitan de acuerdo a su peso. Sí. Si están en los valores normales o si le están excediendo. ¿De acuerdo? ¿Sí quedó más o menos claro lo que vamos a hacer? Ah, yo ya, yo ya calculé todo este y me salen 365.2 kilocalorías. ¿De tu desayuno? Bueno, ¿de tu galleta? De, con este, con este, con este, con este atún y el yogurto y ya. Leche. Ah, y la leche, sí, cierto, ¿no? Ya voy. Ah, muy bien. Bueno, pues, entonces, la tarea es que hagas el desayuno, la comida y la cena. Creo que es claro. ¿De acuerdo? Yogurto. O sea, tú dices una bomba y toda la leche a leche. Y también, incluyan, si de repente se les antoja comer comida chatarra, incluyanlo. Está mi micrófono prendido, Raúl. Incluyo bolivitos, por ejemplo. No encuentro dónde dice. ¿Hasta aquí tienen alguna duda? ¿De lo que comimos ayer? Sí, ya sea que sea de lo que comieron ayer o de que ustedes planeen así, lo que se les antoja para el desayuno, la comida y la cena. 498.2 kilocalorías. Para tu desayuno. Bueno, pues, ahora hay que hacerlo para el desayuno, la comida y la cena. ¿De acuerdo? Y me lo envían por watts y ya vemos si están entre los límites adecuados o, bueno, entre los parámetros normales o si están por debajo o si están por encima. ¿Sale? Sí. Entonces, nos vemos por aquí el miércoles. Cuídense mucho. Adiós, Pela. Adiós. 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 Ahorita se lo mando. Sí, me lo mandan. Gracias. Ahorita se lo mando. Perfecto.